Influenciado por la teoría del subconsciente de Freud, la importancia de los sueños y de las pulsiones más básicas del ser humano, el azar es una vía mística y directa de poner todo el universo inconsciente del artista sobre la mesa. Aparece el surrealismo, aspirando a crear un nuevo humanismo renacentista, reconciliando los aspectos racionales e irracionales del hombre. El surrealismo emerge en París en 1924. Frente a Dada, un movimiento totalmente liberado de cualquier prejuicio moral, hace su irrupción una forma de ver el arte con mayor complejidad en lo sociopolítico y en la fuente de los distintos temas. El surrealismo no se muestra apolítico como lo era el dadaísmo, sino que es un movimiento sumamente comprometido con el comunismo, o ese era su objetivo desde un inicio, ya que sus propias contradicciones, como las disensiones entre sus miembros, hicieron imposible un arte verdaderamente surrealista que perdurara en el tiempo. Su líder fue el autoritario André Breton, que se dedicó a excomulgar a varios de sus miembros de forma consecutiva, como lo hizo con Salvador Dalí, por no adscribirse a esta causa. A pesar de que algunos de los miembros del grupo surrealista se adscribieron en el Partido Comunista francés, fue una relación imposible por el ansia surrealista de dar rienda suelta a su consciente, difícil de congeniar con la rígida disciplina de partido que regía al comunismo. Estamos ante representaciones disparatadas, formadas por elementos discordantes y con variedad de elementos artísticos, que reflejaban el ansia de los artistas por no ver limitado su mundo interior sin ningún tipo de cortapisa. Por ello, tanto en literatura como en música o en pintura, el automatismo se convirtió en uno de sus rasgos principales. Salvador Dalí es el artista más conocido del grupo surrealista. Se le ha llegado a reconocer mundialmente como el máximo representante del grupo y tras su expulsión del grupo por sus discrepancias con André Breton, él mismo afirmó El surrealismo soy yo. Salvador Dalí fue el creador del método paranoico crítico, derivado de su interpretación de los sueños. Mediante este método, Dalí desarrollaba relaciones sorprendentes entre objetos que aparentemente no guardaban ninguna relación entre sí, con juegos visuales y dobles sentidos. Se trataba de un sistema de asociaciones y fenómenos delirantes. Podemos decir que el surrealismo fue finalmente la última de las vanguardias históricas, llevada a su fin por el declive político y económico que sufrió el continente europeo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más destructiva si cabe que la primera. A él y a otras de las vanguardias debemos, sin embargo, el devenir de las décadas siguientes, como la Escuela de Nueva York durante los años 40 y 50. Visita www.experienciasconarte.com o suscríbete ya a nuestro canal Experiencias con Arte. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!